Buen día a todos hoy vamos a hacer el paseo en motos enduro desde Jajó al páramo Las Torres en el estado Trujillo. Este es un paseo excelente para combinar con otros en la misma zona como el de Nikitao, Llano Corredor, Cabengú y Piñango. En varias ocasiones hemos usado Jajó como centro para hacer estos paseos y así evitarnos cargar con el equipaje de todos los días. Salimos de Jajó y agarramos vía la mesa de los morenos hasta la bomba. De la bomba vamos a agarrar la carretera que va hacia Timote, pero antes de llegar a Timote vamos a desviarnos a la derecha vía La Mocotí y más adelante hasta La Lagunita. De La Lagunita empezamos a subir hacia el páramo Las Torres. Cuando lleguemos a la fila vamos a ver el lago de Maracaibo con una vista espectacular. Una vez que lleguemos al páramo Las Torres empezamos a bajar hacia la puerta. y de la puerta podemos regresar a Jajó o empalmar con alguno de los otros pasajos que mencioné. Música Gracias por ver el video. 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 Un punto importante es tratar de llegar temprano al páramo para poder disfrutar de las pistas y no tener problemas para conseguir la ruta de bajada. De todas maneras les dejo las coordenadas de los puntos clave en la descripción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.